Mi nombre es Caterin Chumpitaz y pertenezco a la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PromPerú. Soy especialista del sector del mercado asiático y el sector de servicios y todo lo que es manufacturas diversas. En principio quería darles un panorama de Australia como tal. Se estima que tendrá una población de casi 31 millones de habitantes al 2030 y tendría una variación de estos 20 años aproximadamente de 37.8%. Esto quiere decir que principalmente este mercado va a tener un gran número de pobladores a lo largo de estos periodos de 10 a 20 años aproximadamente. La mayoría de la población es netamente urbana, el 89% de la población es urbana y tenemos tres que son las ciudades más pobladas de este mercado, dentro de ellas está Sydney, Melbourne y Brisbane. Cada una de ellas por orden de importancia en cuanto al número de habitantes que existe en ese mercado. Sin embargo, también a la par, es una de las ciudades que tiene una tendencia a mayor crecimiento en cuanto a población, que sería Brisbane, que tiene un crecimiento de 46.4%. O sea, está dentro de las ciudades más pobladas y también está entre las que tienen mayor posibilidad de crecimiento poblacional a lo largo de estos años que aparecen. La moneda actual que utiliza o que se comercializa en Australia es el dólar australiano y un dólar australiano es equivalente a 0.87 centavos del dólar que usualmente nosotros manejamos. La capital es Canberra y en este gráfico, en esta diapositiva, lo que les estoy mostrando principalmente es cómo es la población en las principales ciudades, hay tres tonos, en verde, en turquesa y en naranja y cómo éstas van a tender a crecer a lo largo de los próximos años que se acercan. El PBI per cápita del año pasado ha sido o es de 64.578 dólares, tiene un PBI per cápita alto y el crecimiento económico del mercado como tal ha sido del 2.3%, nos ha tendido a crecer. Como lo menciono en las diapositivas, este mercado tiene un crecimiento sostenible a lo largo de los años, de los últimos 20 años ha tenido crecimientos positivos y estos han ido en razón de un 3.5% aproximadamente. Y se espera que para este año, al cerrar el año, llegue al 3%, entre 2.8 y 3.2% aproximadamente de crecimiento. Ahora voy a hablarles un poco sobre la producción y las importaciones de alimentos en Australia. Para ese análisis, tanto para importaciones como exportaciones, les voy a dar algunos datos estadísticos, hemos utilizado información de tres capítulos principalmente. El capítulo 7, que corresponde a hortalizas, el capítulo 8, que son frutos frescos y el capítulo 20, que son todos los procesados justamente de frutas y de hortalizas. Aquí les estoy mostrando la extracionalidad en cuanto a la producción de productos frescos en Australia. Aquí podemos ver que les he detallado las principales ciudades y cuáles son las ventanas de producción de cada una de ellas. Podemos ver, por ejemplo, que para Sydney, las naranjas, su ventana de producción es de septiembre a abril. Para el caso de uvas, de febrero a abril. Para, por ejemplo, Perth, lo que son melones de abril a noviembre y las uvas de enero a marzo. Y los mangos que están también dentro de nuestras ofertas portables entre octubre y enero. Como podemos ver, tiene ventanas de producción bastante amplias. En algunos casos, algunos productos coinciden con nuestras ventanas de producción. Sin embargo, eso no podría impedir que pueda ocurrir una oportunidad de negocio en estos mercados, tanto para frescos como para los derivados de estos productos. Es importante mencionarles que actualmente este mercado, el mercado australiano, tiene 410 millones de hectáreas y de ese grupo de hectáreas que tiene, se saca una producción de aproximadamente unos 3 millones de toneladas métricas de frutas y hortalizas. O sea, tiene una producción bastante alta en cuanto a frescos. Ahora sí, entrando ya de lleno al tema de importaciones, hemos analizado los últimos 5 años, desde el 2009 a la fecha. Como les comenté al principio de la exposición, hemos trabajado con 3 capítulos. El capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 20. Y ahí podemos ver cómo principalmente se ha ido creciendo a lo largo de los años. El total de las importaciones de Australia de estos 3 capítulos, de todos los mercados, aquí no estoy hablando exactamente de Perú, sino de las importaciones totales que tiene Australia, ha llegado a 1.854 millones de dólares en el 2013. Y sin embargo, ha habido una pequeña reducción en cuanto a importaciones del 0.3%. Más adelante les voy a explicar principalmente a qué se debe, pero esto corresponde al hecho de que ellos son muy proteccionistas con su industria local en cuanto a la producción. Tienden a tener programas para que los consumidores locales tiendan a adquirir productos nacionales. Aquí podemos ver principalmente que la tendencia de alimentos procesados, capítulo 20, que está en un tono más oscuro, ha tenido una tendencia a crecimiento hasta el 2011 y después se ha ido reduciendo a una pequeña escala en el 2012 y 2013. Para el caso de las legumbres y las hortalizas frescas, esta también ha tenido el mismo comportamiento que el caso de los alimentos del capítulo 20, y sin embargo, la que ha tenido un crecimiento un poco más positivo ha sido el capítulo 8, lo que corresponde justamente a frutos frescos. A pesar que el mercado tiene una amplia hectárea para la producción de las mismas, se está adquiriendo el tema de productos frescos. Y aquí podemos ver también que el crecimiento promedio, es decir, de los últimos cinco años, ha sido del 12.12% para las frutas y para las hortalizas de 11.8%, el promedio de los últimos cinco años que no se refiere al 2013 versus el 2012. He tratado de poner los cinco principales productos para los tres capítulos. Para el caso del capítulo 7, corresponde a hortalizas frescas. El total importado por Australia al 2013 es de 261 millones. Ha tenido una variación negativa, como les comenté al principio. La tendencia no ha sido del todo positiva en el capítulo 7 y en el capítulo 21, más ha sido para el capítulo 8. Y dentro de los principales cinco productos tenemos las mezclas de hortalizas, las hortalizas mezcladas varias, los guisantes, los ajos refrigerados o frescos, y los espárragos frescos o refrigerados. Como ustedes pueden ver, hemos puesto los montos de importación al 2013 y la variación de un año a otro, es decir, si creció o decreció la compra de estos productos en estos dos periodos, comparando estos dos periodos. Y sin embargo, podemos ver también en la última columna, en el caso de proveedores, que solamente para el caso del espárrago, el Perú está siendo uno de los principales proveedores. Tiene este segundo proveedor con casi más del 44% de participación en cuanto a la importación de estos productos provenientes de diversos mercados. México es el principal país exportador a Australia de este tipo de productos. Para el capítulo 8, que es todo lo que son frutas, el valor de las importaciones australianas no ha sido tan alto como el de las hortalizas, ha sido de 732 millones. Este sí ha tenido un comportamiento positivo de casi 4% y también hemos mencionado los cinco principales productos. Y dentro de estos tenemos las nueces, las frutas sin coser, las uvas frescas, las uvas secas y las faltas frescas. También aquí en estos casos no vemos al mercado peruano como uno de los principales proveedores. Están dentro de la lista de proveedores, pero no dentro de los principales 10. Por eso nos incluyen dentro de la columna final. Vemos que hay varios mercados, como por ejemplo China, que está abasteciendo Australia, o Nueva Zelanda, principalmente en el caso de Paltas. Pero no es porque existiera por ahora alguna restricción, sino porque de repente no hemos visto la oportunidad en ese mercado. Tal como comentó mi compañero Juan Carlos Ganosa, en efecto hay un tema relacionado a los envíos, a la frecuencia de envíos del mismo, e incluso el tema de refrigeración, que todavía no estamos del todo o no todos tienen el conocimiento exacto. Quizás eso podría haber hecho de que no podamos ingresar estos mercados por el momento, o no en las cantidades que se requieren. El capítulo 20, que es propiamente los alimentos procesados, llámese conservas, mermeladas, compotas, jugos, etc. Tenemos que se ha habido una comercialización de 861 millones en importaciones. La variación ha sido negativa del 2.4%, o sea, había una reducción con respecto al 2012. Dentro de los principales cinco productos exportados, tenemos las papas preparadas o conservadas, las hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre, y dentro de este segundo producto se encuentran los espárragos y las alcachofas en conservas. Los tomates preparados o conservados, las frutas en conservas, como los que ya se consumen actualmente, y las confituras, jaleas y mermeladas de fruta. Vemos que la que tiene mayor participación son las papas preparadas o conservadas, pero estas han tenido una variación negativa, o sea, se han reducido, a pesar de que tienen un valor harto de comercialización. Aquí tampoco vemos al mercado peruano dentro de los principales proveedores. Sin embargo, se encuentran varios mercados de Asia, principalmente, y algunos mercados de Europa como proveedores de este mercado específico para el caso de productos ya procesados y conservados. Luego, queridos, mostrarles un poco cómo está el tema de los acuerdos comerciales y las negociaciones australianas. Principalmente, Australia tiene en el momento siete acuerdos comerciales vigentes, dos que están por entrar en vigencia, y ocho en proceso de negociación. Más adelante lo vamos a ver, pero sin embargo, es importante mencionar que nosotros tenemos ahorita un acuerdo transpacífico en negociación. Se firmó o comenzó sus negociaciones el 19 de marzo del 2010, se encuentra en etapa de negociación, todavía no hay una lista de productos negociados, pero el equipo de negociación de MinCetur está viendo este tema actualmente. Dentro de los países que están en este acuerdo transpacífico está Chile, está Ecuador, está Nueva Zelanda, está Japón, Estados Unidos, algunos países de la PEC principalmente, pero como les digo, todavía está en el proceso de negociación aún. Aquí ha incluido algunos de los productos de nuestra oferta exportable, y que también está comprando este mercado, para que veamos cómo ha ido la importación y quiénes han sido sus principales proveedores y cuáles son los aranceles que han estado pagando estos productos. Después podemos ver, por ejemplo, que para las uvas frescas hay un crecimiento positivo de casi 5% con respecto al 2012. Estados Unidos es el principal mercado que abastece al mercado australiano, sin embargo, a pesar de que es el principal mercado, o el único que lo está abasteciendo hasta el momento, o hasta el 2013, el arancel que ellos pagan es del 5%, o sea, hay un arancel que ellos están pagando. Para el caso de las mandarinas, también ha tenido una variación positiva de 48%. Aquí sí hay dos proveedores, aparte de Estados Unidos está el mercado de Israel, pero también vemos que tenemos un arancel cero, que también beneficia el ingreso de estos productos. Y en el caso de mangos, particularmente, que es uno de los productos de nuestra oferta exportable, tenemos que la variación no ha sido tan positiva como en otros productos, como puede ser el caso de las mandarinas, de las naranjas o inclusive del banano. La variación ha sido apenas 0.21% y unos 4 millones de dólares de importaciones. Y dentro de los principales proveedores están países del mismo Asia, Filipinas, Tailandia y, bueno, de América del Norte, México. El arancel es 0% también para esos mercados. Para Palta, el único proveedor al mercado australiano es Nueva Zelanda, con un arancel cero también y con un crecimiento de casi 24% de variación. Para el caso, particularmente, del esparro fresco, tenemos que Perú es el segundo proveedor, como lo comenté en la diapositiva anterior, por debajo de México. En realidad, la participación es casi equitativa y tenemos un arancel cero, tanto México, Perú, como el caso de Estados Unidos para ingresar a este mercado. O sea, que los tres estaríamos en la misma competencia, tenemos los mismos aranceles y tenemos capacidad de producción. Tendríamos que de repente desarrollar alguna estrategia para adaptarnos o hacernos de algún tipo de comprador australiano. Ahora vamos a entrar relleno al tema de los consumos de alimentos en Australia, que era un poco el detalle de la exposición de hoy, pero para mí era importante mostrarles el panorama general del mercado y las importaciones. Y bueno, voy a separar en dos temas, principalmente el consumo de alimentos frescos y el consumo de alimentos procesados. Para el caso de los alimentos frescos, ellos son, al igual que los americanos, tienden a poder probar sabores diferentes, no son reacios al consumo de productos exóticos. En un caso diferente son algunos mercados particulares de China o de Japón que tienden de repente a no probar o no tender a probar productos nuevos. Ellos sí tienden a la búsqueda de nuevos sabores. También son bastante consumidores de lo que son frutas secas, principalmente las nueces, y esta ha tenido un crecimiento positivo y se calcula que tendría un crecimiento positivo de 5% para los próximos 5 años aproximadamente, o sea que habría ahí también un nicho de mercado importante. Y como les comenté al principio de la exposición, de hecho sí tienen una preferencia por el consumo de frutas nacionales del país. También por el hecho de que tienen un gran número de hectáreas de producción, tienden a consumir mucho sus productos. Lo vamos a ver a detalle con las campañas que ellos están haciendo en unos minutos. En cuanto a los productos que están ganando aceptación, aparte de las frutas secas, también se encuentran los berries, que han triplicado el consumo de los mismos actualmente. Si bien Perú tiene una oferta de berries, podríamos de repente tratar de ingresar a este mercado con algún tipo de repente de variación del producto o del mismo producto en sí. Pero ha crecido el consumo de estos productos en el mercado australiano en el momento. Para el caso de consumo de productos procesados ya transformados, me parece importante considerar esta diapositiva y este gráfico, principalmente he puesto la variación de alimentos procesados o cómo lo clasificamos, cómo clasificamos los alimentos procesados. Tenemos lo que son los lácteos, la panadería, las confiterías, lo que son las mermeladas, los snacks, la comida para bebés, las pastas, los alimentos refrigerados, las conservas y enlatados. Y he puesto en principio cuánto es lo que está consumiéndose en millones de dólares por cada una de las líneas. De hecho, visualmente vemos que los principales productos consumidos son los lácteos y los productos de panadería y pastelería. Sin embargo, vemos que también tiene alta demanda también los alimentos congelados, las conservas enlatados e inclusive los snacks. O sea, hay una demanda de estos productos, hay un consumo de estos productos, hay que generar estrategias para ingresar a estos mercados. Como menciono en la diapositiva, tiene el tercer mayor mercado de alimentos procesados en la región Asia-Pacífico. También, bueno, la suma de todas estas líneas es de 37 millones, las he separado, como pueden ver, lácteos, 10 millones, panadería, 18 millones, y todo eso suma los 37 millones que comento en los comentarios de la diapositiva. Y las categorías que han sido más dinámicas, que si bien no se muestran en el gráfico, han sido las que corresponden a las comidas para bebés, las barras de cereal, principalmente de quinoa en algunos casos, y los alimentos refrigerados. Después les voy a mostrar algunas presentaciones innovadoras que hay en ese mercado que de repente podríamos tomar de imagen para un producto más adelante. También tienden a tener un consumo de productos gourmet bastante generalizado, bastante importante. Pese al alto precio, no tienen problemas en adquirirlo. Tienen una población netamente adulta, por lo que tienden a consumir productos sanos, principalmente cereales, orgánicos y funcionales principalmente, y demandan una mayor cantidad de productos étnicos e innovadores, justamente por el hecho, como les comenté al principio, de que no eran reacios a consumir productos exóticos o no muy conocidos por ellos. En cuanto a las conservas que consumen ellos, principalmente, han consumido o han adquirido un valor de 1.692 millones de dólares en el 2013, principalmente asociadas a lo que son las conservas de pescados y las conservas de hortalizas, y es en el tema de hortalizas donde nosotros estamos especializándonos un poco más, los espárragos, las alcachofas, principalmente. También existen unas buenas perspectivas para lo que está relacionado a conservas de carnes y también de pescados y mariscos. O sea, como vemos, se repite que si bien las más populares son los conservas de pescados y hortalizas, también están estos dos ítems dentro de los productos que tienen mayor perspectiva de crecimiento. O sea, independientemente de que sean los más populares, también van a seguir creciendo en sí. Y bueno, estamos, o se está incluyendo bastante el tema de consumo de productos orgánicos, que también está bastante fuerte en el mercado australiano. También me parece importante incluir algo de café y de cacao. Las ventas del café superaron por primera vez 1.000 millones de dólares en el 2013, o sea, hubo un crecimiento de casi 25%. Son principalmente cafés de alta gama y las consumen principalmente también en algunos tipos de presentaciones, como las cápsulas de café, que tienen buenas perspectivas para los siguientes años. Vamos a ver también algunos ejemplos de presentaciones de este tipo de producto. Y también están, es importante mencionar que hay un 2% de ventas que corresponde a lo que es chocolatería orgánica, o sea, también están consumiendo este tipo de productos con esta certificación. En cuanto a los jugos de frutas, el principal jugo o tendencia a consumo es para el caso de las naranjas. Sin embargo, tienen predilección también por las manzanas, las granadas, las piñas, las berries y los tomates. Prefieren consumir productos en botellas antes que en envases de cartón. Y principalmente tienden a querer saber un poco más sobre la información nutricional de los mismos. Es un poco lo que hemos encontrado a través de la investigación que hemos estado haciendo para la charla de hoy. Esto lo mencionó mi compañero Iván, sin embargo, también está dentro de mi presentación. Ellos tienden a consumir productos con certificaciones. Tenemos la certificación Australian Organic, que es para productos orgánicos principalmente. Es importante mencionar que más del 90% de la población prefiere el consumo de productos orgánicos. Y que estas han crecido, o planean crecer, mejor dicho, en los próximos 5 años en un 25%. También adquieren productos con certificación Kosher. Y es un nicho bastante grande dentro del mercado australiano. Principalmente esta certificación está para beneficiar a los pobladores judíos, musulmanos, hinduistas, judíos y griegos ortodoxos que están en este mercado. También tienden a consumir por la cantidad de personas que tienden a consumir estos productos por la certificación halal. Y aquí menciono, pues no, que es un tema que Australia tiene, es el hub internacional para productos halal, debido a la cercanía que tiene justamente con mercados de Malasia y Filipinas principalmente. Canales de Comercialización. Bueno, esto es principalmente un ejemplo de un canal de distribución o de comercialización desde el mercado peruano al mercado australiano. Va del exportador al importador o distribuidor al mayorista y luego a tres principales ítems, como las tiendas independientes, los food service y los supermercados. En la siguiente dispositiva voy a mencionar los principales supermercados australianos, para que ustedes puedan ver más o menos cuáles serían los mercados donde podrían distribuirse los productos frescos o procesados principalmente. Justamente aquí está, hicimos un pie en cuanto a la participación de cada uno de los canales de comercialización hasta que llegue al consumidor final. Y vemos que el 46% está dirigido o se adquiere a través de supermercados, el 29% a través de tiendas independientes, el 10% es el mercado abierto, los mercadillos que existen, tiendas de descuento tienen un 5%, las conocidas tiendas de retails y las tiendas por conveniencia un 3%. Dentro de las tiendas minoristas más importantes en Australia tenemos el Woolworths, Coles y IA. Y cada uno de ellos hemos mencionado su participación. Como pueden ver, Woolworths y Coles tienen casi el 60% de participación, 60-65% de participación en cuanto a nivel de tiendas minoristas se refiere. Y aquí es un poco lo que les mencioné al principio, Australia consume o tiende a consumir bastante los productos que se producen en su país y para ello utilizan ciertas campañas de comercialización, aquí puse particularmente dos, hechas principalmente con la finalidad de consumir el producto de Australia. Orgullosos de apoyar, hecha en Australia, y el otro, la otra campaña que dice 96% de las frutas y hortalizas frescas son producidas en Australia. Entonces principalmente estas campañas las han hecho entre el gobierno y los agentes distribuidores, llámese supermercados, para que los usuarios tiendan a adquirir estos consumos, estos productos. Me pareció importante comentar, ya lo comentó Juan Carlos, sin embargo me pareció importante considerarlo dentro de la presentación. Esta es una herramienta que usamos nosotros en inteligencia para ver las distancias de tiempo de un puerto a otro. Y sacamos principalmente las distancias promedio de envío desde el puerto del Callao hasta el puerto del Mermun, y es aproximadamente unos 22 días, es un promedio general. Y en la parte posterior les he puesto algunas rutas que podrían tomarse vía aérea, principalmente Lima, Santiago, Oakland, Sydney, o Lima, Los Ángeles, Sydney, de manera muy corta, cuáles son las rutas que ellos, o que se podríamos utilizar para enviar productos al mercado australiano. Aquí ya estoy hablando de nuevos lanzamientos en dicho mercado. Nosotros tenemos herramientas en inteligencia de mercado que nos permiten ver cuáles son los nuevos productos que se desarrollan en los diversos mercados y a qué precios se adquieren. Y principalmente usamos esta herramienta en base a los insumos de los productos peruanos que tenemos, para ver, ok, si somos exportadores de esparros, de paltas, de mangos, qué es lo que están haciéndose con estos insumos en otros mercados. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos café instantáneo a 8.3 dólares, y es de origen de Nueva Zelanda. Tenemos chocolate para beber y libre de gluten, también de origen de Nueva Zelanda, a una presentación de 250 gramos, a 6 dólares. Mermelada de cacao y avellanas, que está a 6 dólares, 6.1 dólares, es de origen australiano. La barra de chocolate Fairtrade con aguaymanto y naranja, de origen del Reino Unido, que se está comercializando actualmente en los supermercados a 1.6 centavos de dólar. Para el caso de la quinoa, que es uno de los productos que estamos comenzando a comercializar, tenemos quinoa roja orgánica, a un precio aproximado de 5.2 dólares, en el mercado australiano, por 300 gramos la presentación. Ensalada de quinoa, pimientos y espinaca, también de origen australiano, 220 gramos, son preparaciones listas para consumir, a 6 dólares. Leche de quinoa con chía, de litro, a 3.3 dólares, también de origen australiano. La harina de quinoa, por 350 gramos, también de origen australiano, a 8 dólares. En cuanto a los granos, los granos en general, tenemos por ejemplo la comida orgánica para bebés, en base a quinoa y a manzana, que está a 1.7 dólares. Las barras de cereal de nueces quinoa y chía, de 210 gramos, a 4 dólares. La chía frutada con mango, de 170 gramos, de origen principalmente americano, a 3.2 dólares. Los chips con quinoa y chía, libre de gluten, de 175 gramos, a 2.4 dólares. Para el caso de los productos gourmet, que como les mencioné en principio, Australia o los consumidores australianos tienden a adquirir productos gourmet, a pesar de los altos valores de los mismos, o de los que podrían ser altos valores. Tenemos mermelada de mango y maracuyá con chía, de 4.4 dólares, 290 gramos, en potes de vidrio. La mermelada de espargos, pimienta, higo y avellanas, de 190 gramos, más o menos en aproximado de 4.8 dólares a 5 dólares. Las conservas de pimiento, picantes y quesos, 4.9 dólares. Y el tapenada de berenjenas, 3.7 dólares. Para el caso de los conservas o los productos con insumos pesqueros, tenemos los filetes de lenguado, a 6.7 dólares. La pota en sal y pimienta, a 7 dólares. El piqueo marítimo, que se utiliza, marino, que se utiliza principalmente como un snack, a 6.5 dólares. El calamar empanizado, para principalmente comidas, de 175 gramos, a 4.4 dólares. Vemos que las tiendas por descuento, o las tiendas por retail, también están ganando gran participación. Aquí puse una imagen de una tienda retail en Australia. Y bueno, también era importante mencionar el tema de los libres de gluten, que han crecido, o gluten, que han superado los 100 millones de dólares en el 2013. Son conscientes los usuarios australianos de la importancia del cuidado de la salud, por eso es que los consumen principalmente. Y tratan de reemplazar los snacks normales por este tipo de snacks más sanos, para los niños, principalmente en ese mercado. Vemos que los supermercados como Woolworths y Colts, dedican más espacio en góndolas para este tipo de productos. O sea, le están dando más importancia al tipo de productos libres de gluten actualmente. El tema de las exportaciones peruanas, ya para aterrizar un poco en el mercado peruano en sí. Del 2012 al 2013 ha tenido un crecimiento pequeño en cuanto a las exportaciones, del 0.2%. Son 22 las partidas exportadas hacia el mercado australiano, que incluyen productos frescos, productos procesados, principalmente de los tres capítulos que les mencioné. Son 46 las empresas que actualmente están exportando al mercado australiano. Y en los últimos cinco años el comportamiento ha sido positivo, llegando a posicionarse en un 12.4%. También es importante mencionar que el 57% de las líneas exportadas corresponden a lo que son las conservas, los productos preparados y conservados. Y aquí es donde está el tema de los espargos y las alcachotas. También es importante mencionar que al 2014, o sea, enero-septiembre del 2014 de este año, en comparación con el año anterior, hemos tenido un crecimiento de 16.5%. O sea, vamos en buen camino hacia el final del año, esperemos que esta tendencia continúe. Y este comportamiento positivo se debe principalmente a la venta hacia el mercado australiano de nueces del Brasil, espargos frescos principalmente. Aquí he detallado simplemente los tres capítulos y los principales productos de estos tres capítulos, los valores de exportación. Vemos que están dentro de las conservas, los espargos en conservas, los pimientos morones, la pulpa de maracuyá y las alcachofas en conservas dentro de los principales productos exportados del sector del capítulo 20. Y dentro de los productos frescos, los espargos frescos en sí, y los mangos en las nueces de Brasil. O sea, estamos con esta diapositiva detallando lo que les he comentado, la importancia o cómo es que está mostrándose, en base a qué productos está mostrando el crecimiento en este mercado. Bueno, aquí entre los productos destacados, como les mencioné, este pimiento piquillo suelen tener una demanda principalmente en los meses de verano en Australia de este tipo de productos, encurtidos principalmente. y han cambiado la ubicación de la oferta de estos, porque usualmente estaban en otro tipo de góndolas y lo están tratando de poner cerca a comidas que complementen el uso de estos productos. En el cuadro final, lo que les he puesto simplemente son las importaciones que ha hecho Australia de este producto en general y cuáles son sus principales proveedores y la participación que tiene el Perú. Como podemos ver, por el caso del pimiento piquillo no hemos exportado nada, tenemos una participación nula para ese producto. En cuanto al mango congelado, tenemos la misma ventana de producción que Ecuador e inclusive Australia en la parte occidental. Así que ahí tenemos un tema que no nos podría permitir competir en esos tiempos, una ventaja competitiva, sin embargo, en el resto de periodos podríamos atenderlo. Bueno, tenemos pocas restricciones a los conservas de mango congeladas justamente porque no hay riesgo de enfermedades, así que podría ingresarse directamente. Lo que sí tiene que ir, como lo mencionó Juan Carlos, es acompañado de los cuidados necesarios para el tema del proceso de congelamiento. Eso es importante. El cuadro final también ya muestra que Perú tiene una pequeña participación de 1.5%. Los mercados más importantes, o que abastece más este mercado, son Estados Unidos, Chile y China principalmente. Para la cachofa en conserva, no se requiere un permiso de importación, porque son vegetales principalmente, la demanda ha ido creciendo en estos años, tienden a consumir productos saludables y sanos. Perú tiene una participación de 3.7% en el mercado de este tipo de productos. Nueva Zelanda, Italia y China son los principales proveedores. Para el caso de la quinoa, esta ha ganado o ha comenzado a ganar popularidad en el mercado australiano por las propiedades nutricionales que esta tiene, principalmente. Y también está asociado a la demanda de productos libres de gluten, que es más fuerte, y que ha aumentado un porcentaje de 13% aproximadamente. Se utiliza esta quinoa en insumos para productos finales, como barras de cereal, harinas, pastas, etc. Aquí Perú sí tiene una participación importante. Somos el principal proveedor de quinoa, luego le sigue Bolivia y Estados Unidos. Tenemos una participación del 50.2% y hemos exportado a ese mercado 4.188 millones de dólares. O sea, estamos en un buen posicionamiento en cuanto a este producto. Para el caso del café orgánico, tienden a consumir productos de alta gama de café principalmente. Las ventas minorizas totales del café sumaron al 2013 mil millones de dólares y tienden a, como les mencioné al principio, a tener una cultura para consumo de productos de alta calidad, de alta gama. Aquí Perú tiene apenas una participación de 2%. El principal exportador o proveedor es Brasil, le sigue Vietnam y Papá Nueva Guinea. Les quiero mostrar solamente algunos precios de algunos productos en retail. Principalmente los espárragos frescos de origen peruano se venden a casi 3 dólares. La mandarina por kilogramo, 3.98 dólares. La maracuyá, perdón, 0.84 centavos de dólar, de Australia también, de origen. La palta haz, 0.99 cada una, de origen australiano. La carambola, 14.98 dólares australianos el kilogramo, también de origen australiano. Tenemos los ajos, a casi 4 dólares australianos. Y las uvas frescas, a 4.98 dólares el kilogramo. Aquí tenemos algunas presentaciones de algunos productos, garbanzos en conservas, jugo de piña con mango, principalmente comercializado. También tenemos café orgánico, 100% fair trade. Y espárragos en conserva, también de origen peruano, que está a 3.49 dólares australianos. Esta es una lata de 425 gramos que se está comercializando en el mercado australiano actualmente. Quinoa rojo orgánica, 7.19 dólares en el mercado australiano por medio kilo. La pasta con quinoa, libre de gluten, 250 gramos, a casi 4 dólares australianos. Y algunas presentaciones, como por ejemplo los chips de banana, a 3.98 dólares australianos. La chía negra, a casi 6 dólares. Y la cachofre en conserva, a 3 dólares. Ya para finalizar, entre los retos y oportunidades que encontramos en el mercado australiano, en el rubro de frescos, como lo mencioné a lo largo de la exposición, ellos prefieren consumir productos de origen australiano, productos locales. Y obtener los permisos fitosanitarios para la comercialización de los mismos toma algo de tiempo. Entre las oportunidades que tenemos para productos ya procesados, tenemos el pimiento piquillo, las conservas de pescados, las conservas de alcachofas o de espárragos y algunas menestras enlatadas. Para el caso de los frutos, tenemos los concentrados de frutas congeladas, como el mango, que lo vimos en su momento, la granada y la maracuyá, como oportunidades de negocio. Un segmento interesante donde podemos dirigirnos es el tema de los productos libres de gluten. Y dentro de ellos está el tema de la quina orgánica, principalmente, que es insumo para productos finales, como ya hemos visto, que se consumen en harinas, en combinaciones con chía o en barras de cereales. Tienen una tendencia por productos orgánicos importante, sin embargo, es reducida en comparación con otros mercados asiáticos. Tienden al consumo por café de alta gama, principalmente. Y la calidad es muy importante para el consumidor australiano. Tienden a consumir productos de alta calidad. Como les mencioné a Juan Carlos y yo también, es importante ver el tema de tránsito, los tiempos de tránsito es limitado. Hay muchas paradas antes de llegar al consumidor final, lo cual hace que los tiempos se alarguen. Hay poco conocimiento de la oferta exportable peruana. En Australia no conocen mucho cuál es nuestra oferta exportable, qué es lo que producimos, qué es lo que nos caracteriza en cuanto a alimentos, en cuanto a todos los sectores productivos principalmente. El canal de comercialización está dominado por dos supermercados, principalmente el Woolworths y el Coles. Tienen más del 60% de participación del mercado, o sea, que son los más importantes. Y los importadores están en los grandes mercados, principalmente en Sydney, en Brisbane y Melbourne, quienes abastecen a todas las que son cadenas de retail y tiendas independientes. Nosotros en Inteligencia de Mercados tenemos varios documentos que desarrollamos de varios países y varias líneas y sectores productivos. Les estoy poniendo el link en la parte principal, que es www.cisex.gov.pe slash inteligencia de mercados. Tenemos guías de mercados desarrolladas, tenemos estudios especializados por líneas de productos, por sectores productivos. Tenemos nuevos lanzamientos, como lo que hemos visto hace un momento, de los productos innovadores que se están desarrollando y los precios. También tenemos perfil producto-mercado. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, un perfil que hemos hecho de Kiwicha en Australia. Hemos hecho varios estudios, hemos hecho varios documentos. Sin embargo, sabemos que no todos conocen los documentos que estamos desarrollando. Por eso me pareció importante ponerlo en la última diapositiva. Los invito a que revisen el módulo de inteligencia. Hay mucha documentación, se actualiza semana a semana. Tenemos nuestro boletín de inteligencia de mercados, el cual llega directamente a sus correos con noticias del sector, con estudios de mercado, con los eventos que se realizan, enlaces de interés. También tenemos nuestra revista, la revista Exportando.pe, de publicación bimensual, que también tiene temas de interés, de regiones, las oficinas comerciales en el exterior, entrevistas a empresas peruanas y cómo han ido creciendo a lo largo de los años. Los invito a revisar nuestro módulo de inteligencia de mercados, que tiene información bastante valiosa para el exportador y el potencial exportador. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Espero que la información les haya servido. Y está, bueno, mi nombre y mi correo es cacho en pitaz, arroba, pero en perú, punto, goc, punto, pe, para cualquier consulta que tuviera. Muchas gracias.